Aunque digas Que me olvidaste Solo me has adquirido a mí Aunque digas Que eres de otra Solo me has besado a mí Ahora solo queda irte con ella Y mi alma desespera al recordar El ayer Que pasé junto a ti Y el ayer Que pasé junto a ti 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 Y el ayer Que pasé junto a ti Que pasé junto a ti Que nunca olvidarás Que siempre recordarás El ayer Que pasé junto a ti Que pasé junto a ti